Desde asesora, nos informamos sobre todas las posibilidades que ofrece el programa media. Nosotros desde nuestra oficina organizamos diferentes talleres de formación para los profesionales cascos con los que tratamos de apoyarles para mejorar sus solicitudes. Y en el caso de la audiovisual, pues eso, hacemos talleres desde la escritura de guiones, con producción internacional, para mejorar también vuestros dosieres, vuestros pitch, para los mercados a los que participáis. Y así, pues, diferentes talleres que organizamos a lo largo del año, que llevamos haciéndolo durante los últimos diez años, y que muchos de ellos colaboro con la propia Tabacanera y con el Festival de San Sebastián, a través del Industry Club. Pues eso, os vuelvo a repetir, media no solo supone un modo de financiar vuestros proyectos, sino también que es un sello para vuestra internacionalización como empresas, y creo que tenéis que utilizarlo. Pero no tenemos ahí, que para eso tenéis a nuestras oficinas, para apoyaros en todo este proceso, y que están encantadas de recibiros, al igual que...